Estamos con Agustín Lecci, que es delegado de la Televisión Pública en el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, CIPREBA y Secretario de Organización del Sindicato. Bienvenido Agustín, muchas gracias por estar acá. Bueno, gracias a usted por la invitación. Nos venimos enterando de noticias desde los últimos días del 2017 y los primeros de este año, provenientes de los medios públicos, todas ellas bastante sombrías. ¿Nos querés contar un poco cuáles son esas noticias y cómo está la situación? Sí, en el caso del sector de prensa, el primer día hábil del año, nos enteramos de 16 despidos en Radio Nacional, 9 en la ciudad de Buenos Aires, el resto en otras ciudades del país. Y como bien decías vos, en los últimos días del 2017 también en la TDA, en las señales Encuentro, Paca Paca, Deporte B, hubo despidos masivos en algunos casos, como en el caso de la TDA. Esto llegó la semana pasada también a la TV Pública, no con despidos, pero sí con un intento de avanzar sobre los puestos de trabajo a través de jubilación anticipada, de retiros voluntarios, que ya venía desde el año pasado, y ahora en concreto con una campaña de demonización y estigmatización de los trabajadores, queriendo barrer con nuestros derechos laborales, con nuestro convenio colectivo, con el Estatuto del Periodista Profesional. Entendemos nosotros que para avanzar, no solamente sobre nuestros derechos, sino también sobre algo que nosotros reivindicamos, que es el carácter público de Canal 7, de los medios, y su deber que es mostrar todos los conflictos sociales, toda la realidad que sucede en nuestro país, que es algo que nosotros venimos defendiendo, no solamente ahora, sino ante gestiones anteriores y en distintos contextos, y que es algo que evidentemente a la gestión de alguna manera le molesta, si bien pregona una supuesta televisión pública donde entren todas las voces, difícilmente pueden estar todas las voces si no hay noticieros, si vacían los noticieros, si no hay información pública. ¿Tenés idea más o menos de cuántos despidos estamos hablando? En total en todos los medios públicos debe haber hasta ahora 200, nosotros esperamos que se reviertan, y esperamos que las autoridades tengan algún tipo de gesto para destrabar esta situación de conflicto que hay en básicamente todos los medios públicos. ¿Quién es el funcionario a cargo de este achique? Hernán Lombardi es el que está administrando el ajuste, pero entendemos que también esto tiene que ver con una política planificada desde el gobierno nacional a nivel general y en particular desde el Ministerio de Modernización. Lo particular es que se pretenda gestionar los medios públicos como si fuese un estudio contable, porque no hay ningún tipo de proyecto profesional para el 2018, cuando nosotros vamos a discutir trabajo, vamos a pedir trabajo a las autoridades, nos responden con planes de retiros voluntarios, ajuste, achique de horas extras, pretenden grabar los noticieros cuando los noticieros no se pueden grabar, porque justamente van en contra de su propia naturaleza. Bueno, eso. ¿Qué alegan las autoridades? ¿De parte de Modernización o de parte de la cartera de Lombardi? Nuestros interlocutores son las autoridades del canal y el sistema de medios públicos, lo que alegan es el ahogo presupuestario a partir de la ley votada a fin de año para el 2018, pero eso es parcialmente cierto, porque si bien está bien, hay de parte del gobierno y esto además hay que denunciarlo, y en todo caso ellos se tienen que hacer cargo de que son los que están llevando adelante este ajuste con ese ahogo presupuestario, también RTA en el caso nuestro de la televisión, de la radio pública, se financia con el impuesto a los canales privados, con lo cual si bien puede haber una merma en el presupuesto del Estado Nacional, también hay otra parte del presupuesto que tenemos en RTA, con lo cual esto nos hace pensar que el ajuste sienta la base para arrasar con la televisión pública, con la radio pública, en beneficio económico y político de los medios privados que vienen creciendo y aumentando su nivel de concentración en los últimos dos años en nuestro país. Esto que decías, arrasar con los medios públicos, más allá de los trabajadores, ¿qué significa para los ciudadanos, para los televidentes, para los oyentes de radio? Significa básicamente que los políticos opositores que votó un ciudadano no van a tener lugar en los medios de comunicación, significa que los conflictos laborales que solo tenían lugar hasta ahora, hablando de los grandes medios en los medios públicos, y obviamente también en medios alternativos, populares, que les dan voz, pero por ejemplo hablando de los canales de aire, prácticamente era uno de los pocos lugares en donde podían tener visibilidad los conflictos sociales, los conflictos laborales, no van a tener lugar porque la agenda que establece el medio público no es la agenda de las pantallas privadas y no está regida por intereses privados. Con lo cual, como te decía, es un achique, una avanzada sobre los medios públicos que en última instancia persigue intereses privados, tanto económicos, porque nosotros nos financiamos con un impuesto a los canales privados, como políticos, como mediáticos, porque quieren un sistema de medios en nuestro país cada vez más concentrado y en beneficio de unos pocos, en beneficio de la gente para la cual este gobierno gobierna. ¿Ustedes ya están sufriendo algún tipo de censura, de alguna forma? Y evidentemente, si quieren que no salgan los noticieros, eso es un avasallamiento a la libertad de información pública, a la libertad de expresión y una censura en todo sentido. Durante la semana de hoy, durante esta semana, el día de ayer, el día de hoy, si fuese por la gestión hubo noticieros que se hubiesen levantado, se sostuvieron exclusivamente por la voluntad de los trabajadores, porque la avanzada que están haciendo, con una extorsión de una paritaria cero para que nosotros discutamos, negociemos salario por condiciones laborales y un recorte total de horas extras, bueno, ese recorte de horas extras repercute directamente en la pantalla porque no tenemos capacidad operativa para garantizar los noticieros de todos los días, con lo cual es un ataque, obviamente, a la libertad de expresión y es una avanzada, una censura sobre los noticieros de la televisión pública. En esa misma línea nosotros supimos que hubo ciertos rumores o ciertas informaciones que circularon a partir de la gestión, a partir de los funcionarios del gobierno que eran errados. ¿Nos podés contar cuáles son la verdadera versión de estas versiones? Sí, esta, lo que te decía antes, hubo a partir del viernes una campaña de demonización pública para ponernos en contra de la sociedad con el pretexto de sueldos altos, de supuestos privilegios, niveles de ausentismo que no son tales, un crecimiento de la planta de trabajadores en los últimos 10 años que no es así. En el caso del sector de prensa, del noticiero, no solamente no aumentó la planta sino que disminuyó en los últimos años, producto de vacantes que se generaron a partir de jubilaciones de compañeros que no se repusieron esos puestos de trabajo, no hay tal nivel de ausentismo, el nivel salarial que tenemos es el que negociamos con la actual gestión en la última paritaria que fue en octubre del 2016, ya hace 15 meses que no tenemos negociación paritaria y lo que ellos llaman privilegios son nuestros derechos laborales que están en el estatuto del periodista profesional y en nuestro convenio colectivo de trabajo, con lo cual lo que queda claro es que el gobierno y la gestión lo que pretende es avanzar sobre el convenio colectivo de trabajo en línea con una política que ataca a toda la clase trabajadora y que se va a discutir en ambas cámaras en breve con la reforma laboral que nosotros como sindicato de prensa de Buenos Aires denunciamos y que vamos a estar en la calle como estuvimos contra la reforma previsional. Pero ahora en concreto van por nuestro convenio no solo en el sector público, están empezando por Canal 7 que es quizá uno de los lugares en donde se sostuvo el convenio colectivo nuestro pero para avanzar sobre todos los canales privados. Bueno, justamente, ¿cuáles son las medidas que se van a tomar desde la organización o que están planeando? Bueno, ya desde la semana pasada empezamos con paros, en el caso de Radio Nacional un paro total, después un cese de tareas conjunto con TELAM, Radio Nacional y la Televisión Pública. Ayer estuvimos con asamblea durante todo el día, hoy martes vamos a realizar una asamblea en un rato. Previamente vamos a tener una reunión con las autoridades de la respuesta que tengamos de parte de las autoridades, va a depender las acciones y si incrementamos o no el plan de lucha. Y el juez de esta semana tenemos un festival con una movilización y un cese de tareas en todos los medios públicos en la puerta de Radio Nacional en Maipú 555 para exigir la reincorporación de los 16 trabajadores y que, bueno, con también las medidas que estamos llevando adelante en la TV pública, lo que instamos es a las autoridades al diálogo y a terminar con esta campaña en contra de los trabajadores. Nosotros no buscamos el conflicto, lo que queremos es realizar nuestro trabajo, defender nuestros derechos. No vamos a permitir que ataquen nuestros derechos, que nos extorsionen con la policía en la puerta del canal, con una no propuesta de aumento cero en la paritaria luego de 15 meses sin haber discutido salarios. Así que estamos obviamente en pie de lucha, en estado de movilización, de alerta, pero instando a las autoridades al diálogo, que es lo que siempre pretendimos los trabajadores, para destrabar el conflicto. ¿Y qué mensaje le podemos dar a la comunidad pensando en este avasallamiento del derecho a la comunicación que relatabas antes? Mirá, en el año 95 y 2000, con las avanzadas privatistas del gobierno de Menem y de la Alianza, fuimos los trabajadores con el apoyo de un montón de organizaciones sindicales, sociales, políticas y del conjunto de la sociedad, quienes defendimos el carácter público de Canal 7, también de la Agencia Telam y Radio Nacional. Creemos que esta situación en algún punto es diferente, pero en muchos es similar, con lo cual apelamos a ese apoyo, a esa solidaridad, para defender justamente medios de comunicación que no están en el servicio de las grandes empresas, sino del conjunto de la comunidad y que puedan visualizar, en el caso nuestro, en la pantalla de la TV pública, los conflictos reales que sufre y que atraviesa la sociedad. Agustín, muchísimas gracias por venir. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias.